Bienvenido una vez más a su canal Romney Online, les habla el profesor Romney Martínez y hoy viernes 11 de junio del 2021 venimos a actualizar el pago en Venezuela digo actualizar o complementar mejor dicho, pues ya tengo los tutoriales que han ayudado a muchas personas pero en esta oportunidad cambiaron los botones, vamos a pagar un pasaporte de 10 años en Bolívares van a ser unos 635 millones y algo como lo ven acá con Banco Mercantil se van a mover los botones nuevos, pero si la esencia de la página es la misma cambiaron, van a ver planilla y todo eso, si van a pagar un pasaporte para un niño entre 3 y 18 años el pasaporte es por 5 años, serán 476 millones y algo, por supuesto estos precios varían si van a pagar un recién nacido entre 0 y 3 años, un pasaporte por 3 años y serían unos 317 millones yo creo que la prórroga solo está disponible para adultos que tengan pasaporte 2016 o superior obviamente lo van a pagar en Bolívares en el monto que les dé la página en ese momento como en este caso el valor de prórroga te lo dice de primerito 317 millones que son 100 dólares equivalente en Bolívar aproximadamente, pero siempre entren a la página a verificar este cintillo ahí tienen los precios y las diferentes recomendaciones lo otro es lo nuevo, vamos con lo nuevo, porque el pago en esencia es el mismo iniciar sesión, señores, todavía me preguntan, Romney, profe, no puedo entrar, me da error PHP señores, ahora para entrar es con cédula clave, cédula clave, ya no pide correo, vamos con la cédula atención, muy bien, ya tenemos la cédula clave, si no te gusta el código de validación le puedes hacer clic hasta que cambies a uno que te guste, uno que quieras poner o poner este que está bastante bien, que puedas entender, ok, que se da mejor, ya lo tenemos, ahora sí, vamos a iniciar sesión, atención, cargando, cédula clave, muy bien, logramos entrar, aquí en el cintillo te dice bienvenido, bienvenido señora, señora, y te pone tu nombre y apellido, obviamente, no pero, claro, estoy tapando porque me están ayudando con estos usuarios, agradezco mucho a los usuarios que se prestan para los videos y que para que ustedes tengan la información bajamos, ok, bajamos, y nos dice señores que aquí hay una planilla ya lista para pagar o sea, que ya aquí está cargada la planilla, de todas maneras tienen que ver mi video de usuario que ya está disponible en el canal, con el video de usuario explico cómo llenar la planilla aquí la planilla está lista, de todas maneras, para que entiendan, por si acaso se me pierden ustedes le dan a pasaporte en Venezuela aquí, y le dan a solicitud de pasaporte y en solicitud de pasaporte, en botón verde, botón azul, ustedes llenarán, según si es adulto o niño los datos necesarios, la planilla, aquí ya la planilla está disponible entonces, bajamos a la planilla, aquí está, a ver, hay personas que tienen estas planillas y no sabían que son de trámites viejos, vamos a ir a la planilla a pagar, por favor le damos a ir a la planilla, bajamos, señores, y aquí estamos si usted no tiene planillas, le da aquí al botón verde, solicita planilla para adultos y si es para menores, le da al botón azul aquí esto es para, me voy a meter para el pago, aquí tenemos los datos cédula, nombre completo, fecha de nacimiento el botón pagar, que ahora está instilando, mira, el botón va y viene eliminar, si es un registro viejo o no te sirve o quieres cambiar algo, elimina y vuelve a hacer la planilla vamos a dar, ver planilla aquí dice los datos, fueron registrados el 7 de junio del 2021, bajamos, por favor señores, aquí dice que la oficina para asistir es en San Felipe, en Yaracuy y este texto, mucha gente lo malentiende, la gente piensa que aquí dice que ya está, ya está suscrito ya viene la cita, no, usted tiene que pagar para obtener la cita, señores si usted no paga, la cita no será otorgada aquí solamente la persona tiene la planilla por eso el botón pagar en rojo como para que la gente entienda pero esto tiene que modificar este texto y poner cuando la persona pague después que la persona pague, la cita se la otorgara luego de pagar, tienen que venir para acá porque debajo de la oficina aquí va a salir el registro de pago ya saben, después de pagar vengan para acá, esto es lo nuevo al ir a pagar, todo va a ser tal cual o sea que lo nuevo es, cédula y clave la planilla que ahora dice planilla a ver planilla, cambiar un poco los botones pero en esencia es el mismo sistema ahora si, vamos al pago por favor muy bien señores, aquí el botón pagar cargamos vamos a pago en línea aquí para su comodidad le brindamos nuevas opciones de pago la opción de Banco Venezuela no está disponible en el momento de este video según el director del SAIME eso es algo temporal, esperemos que esté disponible pronto y podemos usar Banco Venezuela por ahora, Banco Mercantil, Tarjeta de Débito vamos a seleccionar Mercantil bajamos muy bien señores, aquí tenemos los datos necesarios recuerden aquí arriba son los datos del Tarjeta Vigente y aquí la pregunta de seguridad es del titular del SAIME no tiene que ver con el Banco Mercantil vamos a llenar los datos aquí va la cédula del Tarjeta Vigente el tipo de cuenta si es ahorro o corriente por supuesto tiene que tener la clave telefónica actualizada aquí me dicen que la cuenta es corriente voy a llenar los datos con su permiso y la tarjeta puede estar vencida mira que hay años de vencimiento en 2010 en adelante no hay problema que esté vencida solo tenga su clave telefónica actualizada y su pregunta de seguridad del SAIME actualizada antes de hacer este trámite muy bien señores, ya tenemos todos los datos completos ok, esperen que todo esté confirmado para que no den ningún error pregunta de seguridad lista aquí te dice recuerda actualizar su clave telefónica aquí te da un botón, mira si no recuerda su pregunta de seguridad presiona aquí así que le puedes dar para actualizarla y él te lo da actualización para que lo puedas hacer y luego venir al pago ahora sí señores, vamos a dar el botón pagar atención señores, ha llegado el momento pagar vamos equipo, vamos claro que sí vamos equipo lo logramos hemos logrado el pago señores hemos logrado el pago lo tenemos estimados ciudadanos estamos confirmando su pago de ser exitoso en breve minuto su trámite será iniciado bueno, iniciado realmente el check verde es lo que vamos a buscar no nos dio recibo no llega el recibo del correo el recibo en Venezuela en este momento ve que no lo da pues van con mercantil pero no lo necesitan para ir a la cita o retirar el documento así que tranquilos muchas personas se ponen nerviosas por el recibo así que vamos ahora a revisar el check verde por favor y la verificación de pago que es también suficiente para que tengan un respaldo bancario aceptar señores, vamos entonces a pasaporte en Venezuela vamos pasaporte en Venezuela señores, vamos a bajar para verificar muy bien señores vamos equipo tenemos el check verde vamos ya tenemos el check verde no es suficiente recuerden vamos a verificar en ver planilla en la parte inferior verifiquen el número de control número de registro y la información de pago muy bien señores aquí lo tenemos fecha de pago el monto exacto número de orden pago realizado a esto ustedes le pueden tirar un print y lo pueden tener como respaldo hay personas que han ido con esto por si acaso a la cita mira que yo pagué está registrado le mandan print de pantalla porque la página no da nada entonces esta es tu información bancaria con el número de orden igual personas que llevan el registro de banco mercantil pero no creo que tengan ningún tipo de problema así que tranquilos y por último vamos a ir al estado de trámite muchas personas corren a ver si ya tienen la cita señores no tiene la cita todavía no puede descargar la planilla hasta aquí llega el trámite tienen que esperar el correo con la cita o verificar donde les voy a indicar si ya tienen la cita cuando tengan la cita es que pueden descargar la planilla ahorita no mucha gente se desespera Ronny el estado de trámite Ronny ya yo pagué entonces tienes que esperar que llegue la cita pueden pasar horas días semanas o meses para esperar una cita así que vamos a ver los botones nuevos señores aquí donde dice histórico dice estatus trámite ven aquí aquí van a entrar ahora aquí estatus trámite denle aquí por favor clic él va a cargar vamos a bajar por favor muy bien ya saben histórico estatus trámite aquí hay un botón que dice ver esta persona tiene un menor de asignado pero pagamos fue el de el adulto aquí tenemos el botón ver por favor le damos acá ver y se despliegan unos datos en la parte inferior bajamos ok señores fíjense aquí dice descargar planilla pero no puedo descargarla porque aquí está un trámite viejo esta persona sacó una prórroga en Chile que ya se venció ahora se encuentra en Venezuela y está sacando pasaporte en Venezuela entonces cuando la cita esté asignada esto se va a actualizar voy a decir cita en trámite cita iniciada proceso iniciado acá también y aquí es cuando vamos a descargar la planilla todavía no acaba acabamos de pagar la cita no está asignada pendiente de su correo pero ya saben entren con cédula lo que haría yo se los recomiendo entren con cédula y clave histórico estatus trámite y aquí se va a ver si la cita está asignada y la planilla revisen a diario semanal hasta que tenga su cita quizás el correo no llegue a tiempo o el correo venga con otra fecha quizás no es confiable aquí es donde finaliza el trámite quiero dar las gracias a todos por su paciencia esto es una actualización o mejor dicho complementar el video que ya tenemos de pago con banco mercantil porque simplemente cambiaron algunos botones y quería ayudarlos con esta actualización gracias a todos por su apoyo en el profesor recuerden les dejo en la descripción del video mis redes sociales para que me sigan en mi correo profesorasesor arroba gb.com en el instagram y twitter el profesor y acá para que te suscribas y compartes aquí la sección de videos de trámite ve los que te van a ayudar estoy actualizando toda esta información para ustedes gracias a todos recuerden que los buenos somos más y nos vemos en el próximo trámite en el próximo trámite en el próximo trámite Gracias.